Antes que nada, sin spoiler, simplemente esta película es una maravilla, el final es asombroso, está muy bien hecha, si da miedo, véanla, simplemente véanla, por favor háganos un favor al verla, pero sobre todo intenten verla si es que pueden legalmente, ya que es una película independiente y no es como por ejemplo ver una serie de Warner Bros. pirateada que no está tan mal, pero por favor véanla legalmente, fue independiente y merece. Ser un éxito, ahorita van a ver por qué, bueno, ahora que ya la vieron, pasemos a los spoilers. Cerdita es una película que trata sobre una chava la cual está un poquito gorda, bueno, está gorda porque en eso gira en turno la trama, y después de presenciar el secuestro de tres chavas que se burlaban de ella y no hacer nada, empieza a sucumbirse en una culpa extraña a la vez de que lentamente va descubriendo otros crímenes del asesino, mientras lentamente se va sucumbiendo en su culpa, también por culpa de sus padres, los cuales no le ponen atención entre el bullying y depresión que ésta sufre, para llegar a un final impactante en el cual te dejará congelado y un final que amaras, y si no lo amaste, piensa en tus gustos. No, no es cierto, pero es que yo lo amé. De verdad, no tengo mucho más que decir, simplemente no quiero hacer un video con spoilers, ya que esta película es grandiosa. Pero bueno, ahora sí, entremos a los spoilers. La película es muy buena, me gustó que no utiliza la violencia como un recurso, ya que la mayoría de escenas violentas está censurada, y sí, ya sé que hay una escena en donde se puede ver medio un brazo, pero no es tan explícita, se puede pasar por alto y la necesita el argumento de la película. Otra cosa, amé cómo rompió cada cliché, o bueno, la mayoría de los clichés de este tipo de películas. Como por ejemplo, a diferencia de muchas películas del género, ésta mostró la cara del asesino desde el principio, cosa que muchas películas no suelen hacer, ya que la trama se centrará en cómo descubrirán quién es el verdadero asesino. Pero la película desde el principio te dejará claro que esto no es en lo que se va a preocupar, e intentará ser más profunda e indagar en otros problemas, ya que al principio de la película te hacen creer que evidentemente no se mostrará la cara del asesino, pero de repente ¡boom! voltea la cara y lo vemos, ahí es en donde ves que esta película será diferente. Es muy común, y me gusta porque la película básicamente sabe que ya ha visto otras películas del estilo, por ende, agarra lo que conoces, y cuando crees que va a pasar algo, te da una cachetada demostrándote que esta película no será así y será diferente, ya que la mayoría de clichés no se cumplen, evitaron romantizar al asesino serial, cosa que agradezco porque en un punto pensé que lo harían, y qué maravilla que nos lo hicieron, porque de haberlo hecho no me habría gustado tanto como me gustó, a pesar de que el final está muy bueno. Y finalmente, el final es grandioso, ese momento en el que te engañan para hacerte pensar algo, y de repente da un giro de tuerca maravilloso. Uy no, les digo que yo hasta las lágrimas llegué al acabar de verla. Ese final es de los mejores finales que he visto en una peli de terror, y una peli de terror nunca me había llevado las lágrimas de emoción, porque, uff, y miren, si ya vieron mi video anterior, que seguramente nadie la vio, es sobre la película Funny Games, película que me prometió muchas cosas y no me cumplió ninguna en mi opinión. Su crítica a la violencia, sus temas, su romper clichés, el saber que la estás viendo, no lo hizo en mi opinión, pero creo que esta me dio lo que Funny Games no me dio. Funny Games no está muy buena en mi opinión, pueden ir a ver mi video, pero esta sí tomó los clichés y los destruyó sabiendo que tú esperabas que algo pasara y ¡boom! No pasa, va a ser diferente, no romantizaron al asesino serial, no hay relleno, todas las escenas son requeridas, no hay mucho más que pueda decir sobre esta película, y además amé a la protagonista. Sara, uff, personajazo, amé, y aquí ya van spoilers fuertes, sé que lo he dicho, pero es que esta película es muy especial, tienen que verla. Pero aquí, Sara, amo a ese personaje, porque aunque la bulearon, la trataban muy mal, ella nunca dejó de ser una buena persona como tal, sí dejó que las chicas se fueran en un momento de miedo y... no satisfacción, porque como que luego se arrepiente casi al instante, y luego cuando hace sus cositas pensando en el asesino, inmediatamente se da cuenta que está mal y entiende que no está bien lo que está haciendo. Y la escena final en donde le dispara a las dos chavas y resulta que no les dio a ellas, sino a las cuerdas y las libera, muestra que es un personaje increíble. Y el final en donde se sube la moto y dice, que va a llamar a la policía para que vayan a ayudarlas. Uff, además algo que amé fue que la directora tomó incluso la miniatura y el trailer para engañarte, porque la miniatura y el trailer te hacen pensar que verás una película que no es lo que vas a ver. O sea, te hace creer que va a ser una típica película de venganza sobre una chava que va y la bulean y luego cobra venganza y se vuelve maligna y quién sabe qué. Pero no, la película da otro giro, se desenvuelve de manera distinta y ahonda en la psicología del personaje, mostrándote cómo es que a pesar de toda su depresión es capaz de perdonarlo. Simplemente una película excelente. Y quiero decirles, cuando hice mi video de The Black Foam y cuando acabé de ver la película, pensé que esa película se quedaría como mi favorita de todo el año de terror. Y lo estuvo haciendo hasta que han salido muchas películas buenísimas de terror este año que les aseguro que les iré trayendo, porque han salido películas como Smile, Barbarian, muchas buenísimas. Y pero aún así The Black Foam no era derrotada en mi opinión, disfruté mucho The Black Foam, pero finalmente hemos encontrado un sucesor y es que Cerdita es increíble, la superó. De momento es mi película de terror favorita del año y una de mis películas favoritas en general, 100% recomendada, háganse un favor y véanla. Muchas gracias.